Construyendo el caso, como le llaman los abogados. Construyendo el caso para las siguientes imágenes y la siguiente pregunta que le hacen al presidente Andrés Manuel López Obrador. Algo que quiero comentar con mis amigos, con mis compañeros, Rafael Herrera con Meme Yamel. Disculpe usted, Meme Yamel, primero Rafael Herrera. Claro, está siempre la juventud y la belleza antes, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a platicar de esto, rápidamente. Este, una reportera le dice al presidente López Obrador que no considera que haya sido extensiva la investigación de función pública. Bueno, cita algunas otras fuentes, dice que hay mucha gente que no cree que haya sido extensiva esta investigación de la Secretaría de la Función Pública a Manuel Barlet. Puesto que, y en esto quiero serles muy honesto, creo que concuerdo. Puesto que ni siquiera participó la unidad de inteligencia financiera, compañeros. A mí me parece también algo que sí les falló por ahí. ¿Por qué no Santiago Nieto también investigó las cuentas de Manuel Barlet? Ahora, rápidamente con esto. Hay gente que incluso compara a Irmeréndira Sandoval con Virgilio Andrade, quien estaba al frente de función pública en tiempos de Enrique Peña Nieto y que exonera a Enrique Peña Nieto del tema de la Casa Blanca de la Gaviota. En primer lugar, rápidamente, déjenme les digo esto rápidamente, ¿no? En primer lugar tenemos un caso distinto, pero que tiene ramificaciones. Y la verdad es que los políticos, muchos, son una porquería. Y ven la forma de salir adelante con sus estratagemas políticas, jurídicas, con tal de que no enfrenten las consecuencias. Aquí tenemos un Manuel Barlet al que le encuentran que estas propiedades le pertenecen a la novia y le pertenecen a los hijos. Y no se puede hacer más. No es que se parezca en su momento Irmeréndira, en mi opinión, a Virgilio Andrade, sino que no se puede hacer más. Así lo consiguió ese señor llamado Manuel Barlet. Sin embargo, creo que hay que ponerlo sobre la balanza. No sé lo que opinen ustedes, compañeros, antes de que vayamos a la respuesta del presidente López Obrador. Creo que una cosa es un funcionario X del gobierno, un funcionario de alto nivel, pero es un funcionario. Y otra cosa muy distinta es la esposa del presidente. Y me refiero a Angélica Rivera, a la gaviota. Es muy distinto ligar directamente al presidente. Punto número uno. Punto número dos. Creo que se les cae el caso a los conservadores. Buscaban golpear a Andrés Manuel López Obrador al presidente. Y hasta para difamar, son mediocres. Debieron haberle buscado otra forma. Y debieron haber exigido desde un principio que la unidad de inteligencia financiera participara. No sé lo que opinen ustedes, compañeros. Pues mira, yo sí quiero mencionar algo, Rafita. La secreta Irmeréndira Sandoval mencionó que con las disposiciones actuales, con la ley actual, pues Manuel Barlet es inocente. Lamentablemente, eso es, y voy a decirlo, lamentablemente. Porque lamentablemente no se ha legislado para extender las investigaciones hacia los familiares. Ese es un tema que le compete al Poder Legislativo. Y se han estado haciendo guajes. Porque es a través de las esposas, a través de este esquema de separación de bienes, de las esposas y de los hijos, como muchos de ellos se han estado deshaciendo de propiedades. Las ponen a nombre del familiar, las ponen a nombre de la esposa, hay la separación de bienes, les heredan en vida a los hijos. Y sí, ellos las adquirieron. Y sí, las pudieron haber adquirido con uso mal de los recursos públicos. Pero como las ponen a nombre de la esposa, como empieza una triangulación, como involucran empresas fantasma, involucran empresas donde son las esposas, las que son las dueñas, las representantes legales o los hijos, pues se lavan las manos y dicen, no, pues es que no es mío a mí, investiguenme por abajo de las piedras. Se lavan las manos. ¿Y tú por qué crees que se lavan las manos? ¿Tú por qué crees que no han legislado eso? Pues porque todos lo tienen. Sí, sí, exacto. Exacto, eso es lo que voy yo con eso. Y perdón, porque la gente está diciendo, deja hablar, Rafita. Casi no ha venido y no lo dejas hablar, pinche cabrón. Y me dicen hasta lo que me voy a morir. No, a mí también me están linchando mediáticamente. Amigas, amigas, fans de Rafita y de Vicente, ustedes no se preocupen. Yo soy su representante sindical. Yo se los cuido de que no se los agarren nadie más. Ustedes no se me preocupen. No, y es que, a ver, Rafa tiene mucha razón. Ya lo dejo hablar, público consentidor. Y bueno, las fans de Rafita. Rafa tiene mucha razón. O sea, sí se las gastan. Es un sistema que tienen muchos políticos. Y ahora, desafortunadamente, lo aplican con Manuel Barlet. Alguien que, en estricto sentido, no cometió ningún delito. No cometió nada ilegal. Pero hay que ver también, señoras y señores, ahí póngame, don David, ¿dónde está lo moral en todo esto? ¿Dónde queda la moral en la situación con Manuel Barlet? Ahora, para ya darle la palabra a Rafita. El presidente López Obrador dice que los conservadores están desquiciados. Y se agarran de cualquier cosa. Lo de Manuel Barlet es grave, pero no tan grave como lo de García Luna, lo que le hemos venido diciendo durante toda la mañana. Y lo de Manuel Barlet tendría que seguir siendo investigado. Se lo pide este periodista. Lo de Manuel Barlet tendría que investigarse más a fondo por la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo pido yo a título personal, no a título de sin censura. Lo pido yo como Antonio Ruiz. Pero creo que se dio una diferencia abismal con García Luna. No sé qué opinas tú, Rafita. No, esto es algo muy diferente. Y a ver, yo quiero irme más al tema de Barlet en el sentido, Toño, de que, a ver, Barlet fue corrupto en el 88 con el tema del fraude electoral, cuando a lo mejor fue gobernador de Puebla, secretario de Gobernación y un largo etcétera. Y estábamos hablando que aproximadamente, ¿qué te gusta?, 12, 16 años que dejó de tener un puesto así público como el que ahorita tiene con la CFE, pues aproximadamente es eso. Entonces va a ser muy complicado porque la ley tiene cierta caducidad para investigarlo sobre temas de corrupción. Entonces, en ese sentido, pues, como dice Andrés Manuel López Obrador, pues sí, los de la derecha están desatados, están, este, que le sale espuma por la boca porque dicen cómo es posible, porque cómo la cuarta transformación no se puede hacer porque Barlet es un corruptazo. O sea, era corrupto con ellos, era corrupto con los del PRI. Así es. Digo, no lo estoy defendiendo, pero vamos a ser honestos. O sea, si estamos hablando de Barlet de un tiempo para atrás y de un tiempo para acá, pues yo creo que ahorita, pues a lo mejor no ha hecho absolutamente nada y por eso la función pública, pues no lo puede culpar de absolutamente ningún caso de corrupción, así de fácil. Ahora, perdón que te interrumpa, Rafa, me van a linchar tus fans, pero hay una persona que no deja de publicar lo mismo una y otra vez, estos son bots, ¿no? Pero tiene una pregunta que es interesante, dice un tal transformación en proceso que la publica y la publica, eso es un bot, ¿no? Cuando repite la misma pregunta una y otra vez es un bot, pero dice, ¿por qué no dicen que Barlet ha hecho un excelente trabajo en la Comisión Federal de Electricidad? ¿Vamos a estar viendo los resultados? Va un año nada más, señor Bot, va un año nada más, hay que ver los avances. Yo creo que sí, hay que darle ese mérito a Barlet, te voy a decir en el sentido de la negociación de los gasoductos, de yo creo que sí ya ha cambiado, incluso el otro hace, no me acuerdo si fue hace como tres o cuatro semanas que dieron un informe precisamente de cómo ya es la industria eléctrica, ya los porcentajes empiezan más altos de lo que cuando llegó a la administración Andrés Manuel López Obrador y un largo etcétera. O sea, yo no estoy dudando que está haciendo un buen trabajo, que fue corrupto, pues que lo tenga que denunciar quien lo tenga que denunciar, quien tenga las pruebas, porque pues ahora sí como dicen, como decía Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Y en este caso no hay ninguno. Ninguno. Sí, no, así no hay ninguno, ya me respondió, transformación en proceso, gracias, me dicen, no soy bot, ok, ok, chido, chido, está bien, ¿no? Y ya lo estamos mencionando, transformación en proceso, ya lo estamos mencionando, si en efecto es todavía muy temprano para decir si hay o no avances en la Comisión Federal de Electricidad, pero se ven cosas positivas, sin embargo, pues no podemos decir algo así como, todo lo que hiciste en tu pasado queda borrado por lo que estás haciendo ahora, pues así no son las cosas, pero mira, mucha gente podría pensar que desde la prisión se puede ejercer ciertos cargos, como este alcalde, se me olvidó de qué ciudad, de qué municipio que también ejerce su oficina desde la prisión, ¿no? Por algunas cosillas que tiene, creo que no debemos desviarnos del tema y sí debemos pensar también cuál es la intención de los conservadores. Se buscaron al más oscuro de los cercanos, de los miembros del gabinete del presidente López Obrador para pegarle, y ese es Manuel Barlet, a eso sí hay que ser bien honesto, se buscaron, ¿con quién lo chingamos? Pues con este, y les funcionó un poquitín a Carlos Lórez de Mola hasta que se les salió que era una investigación mediocre que no tuvo ningún resultado, meme. No, pero es que a ver, aquí el tema, vuelvo a este punto, hay muchas anécdotas, yo soy poblana, Manuel Barlet fue gobernador del estado de Puebla, amigos cercanos míos, fueron alumnos de Manuel Barlet, hay muchas, les puedo decir una cantidad de anécdotas, leyendas de Manuel Barlet, que si se robó el oro que estaba escondido en unas, entre las, afuera, abajo de Puebla, el oro de Cuauhtémoc, hay unas, este, como túneles, entonces se dice que en su momento Manuel Barlet se robó el oro que todavía quedaba guardado en esos túneles, también se hablaba de que Manuel Barlet, pues cuando había manifestaciones, pues soltaba los billetazos, agarraba a los líderes, soltaba billetazos, y todo, todo muy calmado, y todo muy tranquilo, y todo muy relajado, yo solo les quiero decir, esas son anécdotas, yo no las suplio, yo no les puedo decir si sí, porque no me tocaron, yo todavía no estaba cuando él era Manuel Barlet, gobernador del estado de Puebla, pero de esas se las gastan y hay muchas, si algo les puedo decir, yo no puedo decirles si ha hecho un buen o mal trabajo, hay resultados en la CFE, efectivamente hay resultados, que hay un proyecto, claro que hay un proyecto, pero lo que sí les puedo decir es que imagínense cómo estaban las cosas en la CFE que Manuel Barlet está ahí, que llegó Andrés Manuel López Obrador y dijo, tú CFE, me lo limpias, imagínense cómo estaban las cosas en la Comisión Federal de Electricidad para decir, yo necesito a alguien que sepa cómo se maneja y que tenga la capacidad de hacerlo así y que me lo resuelva, imagínense nada más cómo estaba, que deciden que sea Manuel Barlet el que tome la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, ahí se las dejo, nada más. Te la compro, meme, te la compro absolutamente, me viene a la mente una historia de ficción, que es toda la historia, todos los libros que escriben sobre Hannibal Lecter, pues es lo mismo, pero ayudó a solucionar casos, pero luego hubo otros casos ahí medio feos durante toda la... me parece que el escritor se llama Thomas Harris, no me quiero equivocar, pero pues sí, ¿no? O sea, traes un monstruo para acabar con los monstruos y a veces se queda una que otra monstruosidad, pero te la compro, meme, que está habiendo algún tipo de resultados. Ahora, ¿qué les parece si vemos y escuchamos esta pregunta que le hacen al presidente? Y la respuesta que da, la respuesta que da es contundente, no solamente se refiere a los conservadores, sino se refiere una vez más a este fracaso del periodo neoliberal que queda evidenciado absolutamente con García Luna, se refiere al gobierno de Chile, ¿no? De cómo está reprimiendo a sus ciudadanos con tanques, se refiere a Javier Lozano, imagínense usted, quien trae una columna en el financiero verdaderamente ofensiva contra el presidente López Obrador y contra mucha gente, ya saben cómo es Javier Lozano, son declaraciones muy fuertes de las del presidente que creo que vale la pena que la gente las escuche y que las podamos analizar. Vamos a ver y a escuchar al presidente López Obrador responder a la pregunta de la corresponsal. Ella. Buenos días, presidente, secretarios, procurador. Diana Benítez, de Diario 24 Horas. Insistir un poco con el tema del director de la Comisión Federal de Electricidad. Senadores de Movimiento Ciudadano están criticando que no fue exhaustiva la investigación que hizo Función Pública, incluso cuestionan por qué no se solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para abundar sobre este patrimonio de don Manuel. ¿Usted le pediría a la secretaria Irma Sandoval que hiciera una investigación más profunda o ya da por cerrado este asunto? Yo creo que es suficiente lo que hizo la secretaria de la Función Pública. Ella es una mujer íntegra, es una mujer honesta. No sería capaz de tapar un acto de corrupción. Todo esto que se ha desatado con el tema de Manuel Bartlett tiene que ver también, como en otros casos, con la idea de que todos somos iguales. Eso es, lo decíamos, muy socorrido. Es decir, todo eso es lo mismo. Están, por ejemplo, comparando a Irma Eréndira con el que hizo la investigación de la Casa Blanca. O sea, ¿cómo se llama este señor? Virgilio Andrade. Sí, ya no lo repito yo. La verdad, un exceso. Pero lo que sucede es que el conservadurismo está muy enojado, andan como desquiciados. Entonces, exageran. Además, yo entiendo, imagínense cómo se sienten después de que se da a conocer que el encargado de la seguridad pública en el gobierno de Calderón estaba involucrado con el narcotráfico. Estamos ante el fracaso rotundo del modelo neoliberal y uno de esos signos de esas pruebas contundentes de lo fallido del modelo neoliberal y de la hipocresía del conservadurismo es el caso García Luna. ¿Cómo podríamos decir que el fracaso del modelo neoliberal se manifiesta en algunos países en donde están en las calles los tanques reprimiendo a los ciudadanos? Bueno, así como existen esas manifestaciones autoritarias que demuestran de que ese modelo fracasó, así como existe esa información que, por cierto, no se difunde mucho sólo en redes sociales, en las benditas redes sociales, es impactante ver que hay tanques en las calles y que aplastan a niños donde se suponía era el laboratorio del modelo económico neoliberal o esto que estamos viviendo aquí en nuestro país donde gobernaba la delincuencia y todavía no son capaces de hacer una autocrítica, de ofrecer disculpas. Estaba yo viendo que acaba de escribir un ensayo uno de estos intelectuales orgánicos del conservadurismo ahí se los dejo de tarea defendiendo ese modelo muy lamentable. Entonces, por ese estado de ánimo, hoy creo que en un periódico, en El Financiero, ya ven que numeran las noticias o los artículos más importantes. ¿Saben cuál es el artículo número uno en El Financiero? Hoy un artículo de este señor que fue secretario del Trabajo, que estuvo en un partido y en el otro que no los voy a mencionar. ¿Losano? Javier Lozano. ¿Saben? Primer lugar. ¿Saben cómo se llama el artículo? Palabra más, palabra menos. Andrés Manuel o López Obrador desprecia a las calificadoras porque es un ignorante. Pero, en primer lugar, no sé si sea el más leído, no sé si lo clasifican por eso, el más buscado y por eso está en el primer lugar, o es la política editorial del periódico o lo consideran atractivo. Pero esto es lo que está sucediendo. Entonces, yo considero que la investigación que hizo la secretaria Irma Eréndira es profesional, está pegada a la realidad y que lo que hay en todo esto es mucha fobia y mucho coraje del consejero de un adicional a lo que pueda no gustarles del licenciado Bartlett, está el hecho de que también estamos recuperando la Comisión Federal de Electricidad, que estaba tomada como Pemex y como otras empresas, bueno, como estaba el gobierno tomado, el gobierno estaba secuestrado, estaba al servicio de una pandilla de rufianes, pero ya no quiero hablar así porque luego también se enojan mucho. Pues sí, sí, la verdad, yo ahí concuerdo absolutamente, o no estaba compuesto por una pandilla de rufianes, ese gobierno pasado y el antepasado y el anteantepasado, ¿a poco no, compañeros? Lo voy a resumir en una palabra, Toño, y perdón, les dio un putazo y con eso lo termino todo. Macaneando arriba de 300 el presidente, como siempre, no se diga más. Y es que es la neta, a ver, ¿cuándo? Yo no me acuerdo, ¿cuándo cuestionaron a los neoliberalistas por todos los corruptazos que tenían ahí? ¡Hasta ahorita! ¡No manchen! Hasta ahorita se les está cuestionando. Antes era, no, sí, sí es corrupto. Sí, hay una carpeta de investigación, sí. silencio. ¿Y saben por qué menciona el caso de Chile, el presidente? Porque dice, o sea, ni siquiera dice el gobierno de Chile, no dice Chile, pero es evidente de quién está hablando. ¿Qué gobierno de Latinoamérica está reprimiendo a sus habitantes, a sus ciudadanos que protestan con tanques? Chile, Chile que es un gobierno también absolutamente neoliberal y que es donde nace el neoliberalismo. Es decir, no, Toño, te equivocas, el neoliberalismo nace donde tú estás, ahí en Chicago, sí, pero donde lo ponen en experimentación es en Chile. En efecto, aquí en la Universidad de Chicago, dos economistas de apellido Friedman y Harberger crean el modelo neoliberal y durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, experimentan con este en Chile. Imagínese usted, cualquier sociólogo le va a decir que es completamente inmoral experimentar con seres humanos, hacer experimentos sociales es inmoral, se pueden hacer de ciertas formas, usted sabe, alguna encuesta, así sí, pero este tipo de experimentos sociales y económicos no se valen. Eso es a lo que se refiere el presidente con este laboratorio, él dice así de, en ese lugar donde hoy el gobierno persigue y habla incluso de atropella niños con sus tanques, es donde se puso la política neoliberal a toda su expresión y vean cómo terminaron en estos momentos. Exactamente, hoy en día se cuestiona el neoliberalismo, pero antes se manejaba como, bueno, una de las mejores creaciones del mundo, yo no lo sé, yo creo que estas son las respuestas que tenemos y me llama mucho la atención con eso con lo que termina el presidente López Obrador que es como piensan muchos mexicanos en estos momentos sin que suene a papacho a Manuel Barlet, ¿no? Ustedes pueden tener su idea dice el presidente de Manuel Barlet, la idea que ustedes quieran tener, pero estamos buscando que se mejore, que se restablezca esa Comisión Federal de Electricidad. Aquí en nuestros chats mucha gente dice, bueno, pues necesitaban a un güey cabrón como Barlet para enfrentar a otros cabrones ¿no? Sí. Pero yo se los digo, a veces traer a un monstruo para combatir otros monstruos también resulta en monstruosidades. Vamos a ver que, vamos a ver si de pronto la historia restablece este pasado tan oscuro que tenía Manuel Barlet. Vamos a ver qué pasa en el futuro mis compañeros. Pues así es, hay que ver qué es lo que pasa en el futuro, pero pues también yo quiero hacer un llamado ya que tocamos el tema de Chile. Vamos a volver a hacer el Jorge Ramos Chile te espera challenge porque yo no lo he visto, de verdad me preocupa mucho, me preocupa mucho que Jorge Ramos no esté en Chile, de verdad. Yo no sé Rafita, pero sí me causa mucho conflicto que un periodista tan, tan dedicado con las causas justas, tan dedicado a confrontar a los dictadores, no esté en Chile documentando todo lo que ocurre a manos del neoliberalismo. Se los dejo así nada más, yo paso el balón del otro lado de la cancha. Perdón, pero yo desde que vi el show que hizo La Mañanera, ahí dejé de, de considerar periodista a Jorge Ramos, para mí es un payaso y un bufón. Uh, Rafa, yo desde que analizábamos sus programas, cuando estábamos en Azteca América, obviamente ves los noticiarios de otras cadenas y yo cuando lo veía llegando ahí como haciéndole el favor a la gente, aquí están las pinches noticias a la, así no me, si le gusta chido y si no, pues no, no hay ningún otro canal más que Univision, no, y hay otros canales y existen las redes sociales y en las redes sociales nos ven muchísimo más que Univision, así que yo también lanzo ese challenge, mi querida meme, a ver si, si ese Jorge Ramos se atreve a ir a Chile y hace exactamente la misma labor periodística, lo estoy diciendo entre comillas, que hizo en Venezuela, que también hacía falta, también hacía falta en Venezuela, qué bueno que se hizo allá, bueno, hagamos lo mismo en Chile, a ver si somos tan buenos periodistas, Jorge, y oigan, antes de que nos vayamos una pa...